este es un vídeo que estoy utilizando uno de los míos que yo hago para darles a conocer qué es lo que yo vi cuando estaba encontrando el teléfono bueno qué pasa que yo aprieto acá hay un poco pero bueno hay un cuando yo aprieto en el medio del vídeo sale un estudio en la velocidad en que quiere avanzar el vídeo en la voz se distorsiona miren buenos días cuentas claras amigos eternos estamos ya la han puesto en la cámara algo en la cámara ahora sí ahora mírenlo cómo se distorsiona yo aprieto en el marzo 24 marzo 4 del 24 estoy controlado marzo 4 del 24 una de la tarde de 8 minutos ya se cobró 8.75 ya estuve controlado ahora y la gente es bueno advertir miren qué pasó yo siempre me acostumbro a dar billetes y monedas para que me den billetes grandes ya pero que resultó hoy día yo les digo que esta gente que está acá se para en doble parking está controlando la gente miren acá hay muchos hay muchos y entre eso te voy a explicar acá había un hombre que estaba controlando cuando yo entré al cambio del ticket yo no percibí que me estaban controlando no me di cuenta yo estaba cogiendo billetes o sea 17 dólares ya pero es que la gente que está viéndome y que no conoce de esto eso fue lo que hicieron con el teléfono solo aprieten acá en medio deja de presionar el que estaba controlando el teléfono estaba haciendo entonces yo cometí el error de sacar 17 dólares para que yo pensando yo ese era el cambio que yo le debía dar para que me den 20 dólares pero iba a cobrar 3 dólares ya eso están haciendo ya entonces adentro de la caja la cajera me dice pues me están dando de más me dice eso es lo que han hecho con el teléfono pero yo desconozco pues no y yo les doy pruebas de que esto han hecho y bueno pueden entrar al teléfono y pueden ver más de lo que de lo que todo lo que usted hace todos los movimientos que usted hace en el teléfono lo pueden ver pero pues eso es el tutorial que yo le subí es sobre un padre a un hijo pero pues yo no lo conozco a este hombre y este entra al teléfono como si fuera de él bueno yo les subo vida